Música Moviéndose en dirección a mi esperanza, moviéndose en dirección al salón del sospecho Mientras que la amapola nos hace olvidar el camino y convierte el castillo en la abriga Música Y la muerte de Blanco soltará a sus jaurías Dejadme contemplar el placer de la locura en vuestros rostros En vuestros rostros perdidos en un tembladeral sin oír Llamando en vano a la muerte, que no os escucho Cadáveres emocionales agarran a mis piernas No importa que con poema les diga que no vengan Con mi sangre pinté obras de arte Correrá la suya si por estas quieren encerrarme Un alcohólico me habló acerca del arte de morir Que la solución no está en otra parte sino en mí Pero el entorno influye y estas calles deprimen Como un asesino en serie con miedo a otro crimen Tu carmín en mi cara dejando jeroglíficos Que descifro cuando estoy perdido recordando quien he sido Muerdo tus senos y sabe la felicidad Años de taquicardias me ayudan a analizar tus latidos Mis ojos son espantapájaros pero hay cuervos Que quieren sacármelos envidiando lo que veo Sí, sé que aún estoy cuerdo Porque tengo ganas de matar si la tele enciendo Nos esnifamos la adolescencia y paso factura Para no pagarla salimos corriendo sin rumbo La carrera aún dura, el cansancio repite, la vida es dura Pero la dignidad se desnuda y con ella me fundo De esta cloaca salen poco más que ratas Tuve que hacerme alas con todo lo que vomité Alcancé cotas altas pero arriba la hay de falta Se me acostumbré a la polución y al empujón del café Aquellas fiestas acabaron pareciendo funerales Zombies sangrando por la nariz, ganas de morir Me dijeron que pa' sobrevivir aquí todo vale Pero antes que repetir eso que la muerte venga por mí Según que callejones fue imposible ver el futuro Me encerré una semana en mi cuarto dispuesto a cambiar Y entre escalofrío me sentí más seguro Caciendo el animal literalmente quemando la ciudad Siempre cara a cara con el mono de alcohol Pasando las horas como el preso que se fugó Gusanos asquerosos se disfrazaron de amigos No sentir las nuevas puñaladas es lo bueno de estar herido Sé que sigo vivo porque desprecio Y intenté manipularnos e imponernos el silencio Sé que quiero seguir vivo porque quiero Aportar cosas pa' destruir la dictadura del dinero Esculpí un mapa de salida con el hielo de las noches en vela Que no acariciaste mis ojeras Tengo que correr mucho pero ya sé la manera De alcanzar casi muerto la recompensa que me espera Aún queda camino no puedo quedarme aquí Con la tentación de tomar absenta y bailar con el fin De muchas flores salí, estoy quieto pero andando Si me trago más orgullo moriré envenenado Aunque da camino no está todo perdido Estoy quieto pero andando Bailando con el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!